Medellín es una ciudad privilegiada, o mejor, quienes la habitamos o quienes tienen el gusto de visitarla y de conocerla, tenemos el privilegio de disfrutar de espacios mágicos que se encuentran en cada una de sus esquinas y de sus calles. Esto es Medellín me enamora, miércoles 8 y 30 por Telemedellín, aquí te ves. Medellín